¿Qué es la solución de los centros educativos? ¿Qué es la solución de los centros educativos? Ya un par de empresas en activo, o sea, utilizando el sistema, o centros educativos, pero no de formación reglada, sino de apoyo más bien a la gente. Entonces, se dan un montón de casuísticas diferentes que hemos intentado cubrir con la solución. Voy a empezar por la primera, que es la más sencilla de todas, que es que un cliente, tanto sea una empresa como un particular, pues contrata unas clases particulares e individuales para un alumno. Entonces, para eso prácticamente no hemos hecho nada más que utilizar el estándar de Odoo. Aquí tenéis un cliente particular, tengo un pedido de venta hecho contra un cliente particular que me contrata una clase, en principio, por horas. Y sin más, pues lo que hemos hecho ha sido cuando al confirmar el pedido de venta se crea la tarea del proyecto. Hemos enganchado a esa tarea la tabla de reuniones, el calendario de reuniones, y directamente, pues a partir de ahí, configuramos una serie de sesiones. ¿Qué gracia tiene esto? Pues que sí que en esta reunión asignamos un profesor o un alumno, o sea, un empleado de la casa, que será un profesor. Ponemos como responsable de la sesión, evidentemente esto lo pueden hacer ellos mismos, y planificamos la reunión, la fecha, la hora en la que se va a hacer. Esto se va a hacer la semana que viene, va a ser de una hora, y cuando llega la sesión, pues directamente marcamos esta sesión por realizada. O sea, es decir, Sandra iría a su calendario de sesiones, es decir, que aquí iría a un calendario, si tuviera más sesiones, pues la semana que viene le aparecerían las sesiones que le tocan. En este caso, el día 24 tiene una sesión, entraría a la sesión, marcaría la sesión como realizada, y en este punto el sistema, y aquí está la gracia, recoge la imputación de horas de esa... Bueno, qué bien, efecto demo, ¿vale? Recogería la imputación de horas de Sandra a este evento, y creo que el problema es a esta reunión. Entonces, cada reunión que fuera haciendo, iría recogiendo las horas que Sandra vaya imputando. Con lo cual, tengo dos cosas. Por una parte, en el pedido de venta se me recogerían las horas que esta persona va dedicando para poderle luego facturar por horas. Y por otro lado, también me va recogiendo las horas realizadas por esa persona, por si no es un empleado fijo en horario, y le tengo que pagar por horas al mes. Entonces, me va recogiendo todas las reuniones que va haciendo la persona. ¿Por qué no me ha imputado? Pues probablemente, como lo he hecho a toda caña, el producto este tiene que estar definido con horas en vez de con unidades. ¿Vale? Entonces, aquí... Porque al crear el proyecto, la unidad de medida del servicio tiene que ser igual que la del proyecto. Entonces, para que veáis que funciona, y espero que no me vuelva a pasar efecto demo, le volvemos a vender otra hora, con lo cual, confirmo el pedido. Me genera la tarea. En este caso, me voy a una reunión. Planifico una reunión. Cuidado con la hora que me genera, la una de la mañana. Le pongo la hora en la que lo voy a hacer. Por ejemplo, a las 5 de la tarde. Vamos a poner que sea, por ejemplo, el lunes. ¿Vale? El lunes a las 5 de la tarde. Y vamos a poner una sesión de dos horas. ¿Vale? Para que lo veáis. Entonces, pongo dos horas. Aquí le pongo a Sandra como la que va a hacer la sesión. Confirmo la sesión. Y ahora ya, en el momento en que llega el día y realiza la sesión... ¡Tachán! Empleada no ha encontrado. Mira qué guay. Vale, no pasa nada. Me voy a empleados y la creo a Sandra como empleado. Estas cosas también pasan. ¿Vale? Entonces, aquí le pongo a Sandra como empleado. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver si consigo realizar la reunión. Y ahora sí. ¿Vale? Y me ha metido las dos horas realizadas por Sandra en la reunión. Y así, pues va haciendo. Si resulta que la persona con la que ha hecho la sesión quiere más sesiones, por ejemplo, le dice, pues vamos a hacer una a la semana todos los martes. Pues simplemente utilizando la recurrencia directa de las reuniones que trae Odoo, repetir cada semana. Por ejemplo, vamos a poner que quiere cuatro semanas. Igualmente, pues vamos a hacerlo los miércoles, por ejemplo. ¿Vale? Los lunes, no. Los miércoles. Entonces, al guardar, pues automáticamente ya me va a generar todas las reuniones de esta forma. ¿Vale? Vamos a hacer cuatro. No sé por qué me ha archivado ahora esto. Bueno. Esto funciona, ¿eh? En la demo igual no, pero funciona. Entonces, no sé por qué aquí, pues me las ha archivado y no debería haberlas archivado. Bueno. ¿Vale? Los lunes. ¿Vale? Este evento y los siguientes. Vale. Lo que me está haciendo es cambiarlo al miércoles. ¿Vale? Ver el lunes, pues me lo pondrá al miércoles. ¿Vale? Entonces, mi tarea automáticamente van a aparecer todas las reuniones planificadas. A Sandra, veis aquí, o sea, todos los miércoles, a Sandra en su calendario le van a aparecer todas las reuniones de todas las semanas, pam, pam, pam. Y según vaya haciendo, los va a poder ir poniendo realizadas y le va a ir capturando las horas, ¿no? O sea, por aquí debe estar el... A ver. Vale. O sea, le va a ir aquí capturando las horas de Sandra. Bueno, os lo creéis, ¿no? Vale. Entonces, nos vamos al pedido y aquí todas las horas realizadas, pues me las va grabando. Con lo cual, puedo ir haciendo en cada sesión, le voy creando una factura, ¿vale? Del pedido y directamente, pues le cobro las horas que he establecido con ella. O también puedo hacer al final del mes, o sea, esto según le voy metiendo horas a las reuniones, me va a ir capturando. Y según va pasando el mes, pues emito factura por el mes completo. Entonces, si me voy a la tarea y voy registrando cada mes, pam, 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 y al final del mes le quiero emitir una factura por las horas realizadas, pues lo hago desde el propio pedido. Si un cliente quiere renovar más sesiones, pues como lo hemos visto, o sea, generamos las reuniones recurrentes o creamos una nueva y que tenga recurrencia, le creamos ese calendario al profesor y va, sin más, marcando realizada, realizada y ya está. Y eso le va sumando las horas y le va subiendo al pedido. Y las horas que tenga realizadas y que no estén facturadas, lo voy facturando desde el pedido. Y eso sería, pues, la solución súper simple porque hay un único desarrollo que hemos hecho, que es el de imputar las horas, ¿vale? Desde reuniones que cubriríamos prácticamente con el estándar de Odoo. Como no tenéis ya, o sea, si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos visto, o sea, que me haga ahora y voy a casos un poquito más complicados, ¿vale? Que son ya de más enjundia, ¿vale? Esta solución así simple también puede valer, pues, para sesiones de médicos o empresas de limpiezas o cosas así, donde tienen un calendario en el que una persona va y, bueno, le gestionas el calendario y ya está. También al estar controlando las horas y los días en que esa persona va, de alguna forma le estás haciendo también el control de presencias en el cliente, ¿vale? Que es algo que les preocupa bastante, ¿sí? Bueno, pues, ahora el siguiente caso que voy a contar es ya hacer un grupo de gente que van a acudir todos a la misma clase. Pues, puede ser un grupo de inglés o lo que hemos comentado al principio, ¿no? En inglés o una clase extraescolares o tal. Aquí puede ser clases que sean a adultos y clases que sean a niños. Si son adultos, pues, el asistente va a ser el mismo y va a pagar el mismo. Y si es un niño, pues, normalmente el que le paga es su padre o su madre o su tutor, ¿vale? O su familia o el abuelo, quien sea. El tercer caso que tenemos también es de empresas que pagan a sus empleados cursos, ¿vale? Entonces, normalmente, pues, se hace un grupo específico para una empresa y van todos los empleados de esa empresa o X empleados de esa empresa a ese grupo. Y para esto, pues, hemos utilizado lo que son eventos de Odoo, ¿vale? Entonces, aquí sí hemos metido bastante caña de programación. Y, bueno, espero que vaya mejor que la de las reuniones porque vaya. Entonces, aquí, bueno, tengo una serie de eventos ya creados, ¿vale? Por una solicitud de uno de los clientes que está utilizando el sistema, pues, hemos... He dejado el módulo que me crea el nombre automático, ¿vale? Porque en Odoo el nombre del grupo lo pones en el evento y pones el que a ti te dé la gana, pero aquí nos está creando el nombre automáticamente en función de una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un evento de inglés de nivel C1 del año 2021 y el número que le ha dado Odoo es el número 5, ¿no? Se hace los lunes y martes de 3 a 4 y nos lo ha contratado Empresa 2, ¿vale? Por ejemplo, tenemos también el tema de las sedes, los horarios, bueno, y ahora entramos en uno de ellos, ¿vale? Por ejemplo, aquí es importante, tenemos las fechas en que empiezas y acabas el grupo, por ejemplo, si empiezan en septiembre y acaban en junio, pues, le pones la fecha del evento, inicio y fin. Y también tienen una serie de estados donde es, pues, uno nuevo que lo estoy montando ahora que todavía no tengo nada, por ejemplo, del 16 al 30 de enero y es un grupo, pues, que estoy creando ahora, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a coger este mismo, que es nuevo, para que así veáis cómo funciona, ¿vale? O bueno, sin más, voy a crear uno nuevo, ¿vale? Este proyecto y esta tarea, de momento, lo dejamos ahí, nada. Le voy a poner, por ejemplo, que el lunes empezamos un grupo hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Aparte, bueno, las plantillas funcionan de forma estándar. Aquí, en lenguaje, pues, son los skills de recursos humanos, que hemos enganchado aquí. Entonces, puedes tener, pues, un montón de tipologías. En este caso, el título es lenguaje, pero puede ser cualquier cosa, ¿vale? Puede ser robótica o puede ser, no sé, costura o puede ser cualquier tipo de cosa. Pues, aquí le hemos llamado lenguajes porque nuestros clientes, más o menos, hacen clases de idiomas o de tecnología, con lo cual, pues, bueno, nos venía bien. Vamos a suponer que vamos a dar una clase de inglés con sus niveles, ¿vale? Básico, medio avanzado. Bueno, en este caso, inglés tiene, vamos a poner el C1. Aquí vais a ver tres campos distintos que tiran contra clientes o respartner o lo que sea. Y esto es porque, por una parte, marco quién organiza. En este caso, somos nosotros. Marco también en qué empresa o qué sede, o sea, qué empresa es la que organiza. Y en qué sede se organiza, ¿vale? Y luego, por otro lado, puede ser que mi cliente sea otro, o sea, que alguien organice un grupo para otro cliente. Son campos informativos, no me van a ningún lado y no hacen nada, ¿vale? Pero tengo cuatro enlaces diferentes para inscribir cuatro conceptos distintos de organización. Por otro lado, tenemos el responsable del evento, que es el que organiza la sala, el que gestiona a los profesores, la persona de recursos humanos, llámale X, ¿vale? Por otro lado, tenemos el responsable principal y el segundo. Estos son los profesores. O sea, por ejemplo, ponemos, por ejemplo, a profesor 1, ¿vale? Y si no tenemos un segundo profesor, que sería, por ejemplo, cuando alguien en prácticas entra en la clase o hay dos profesores porque el grupo es muy grande o por lo que sea, hay dos estos, pues pondríamos a dos, ¿vale? Y, por último, y no menos importante, es definir en qué horario vamos a impartir este evento. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo horarios creados unos cuantos, ¿vale? Pues, por ejemplo, podemos crear un horario de martes de 3 a 4, ¿vale? Martes de 3 a 4 o a 4 y media, mejor. Vamos a poner de martes de 3 a 4 y media. En este caso, el sistema está cogiendo el horario normal de 40 horas a la semana, pero no lo tengo que hacer. Tengo que dejar únicamente los martes por la tarde, ¿vale? Si lo hago desde la tabla de horarios es más sencillo. Aquí no veo el zoom. Vamos a hacer un zoom menos, así, no. Vale, martes por la tarde. Quito todas las líneas que no me interesan. Vale, y dejo martes por la tarde, pues, de 15 a 16.30. Y con esto ya lo tengo organizado. Con lo cual ya me automáticamente me coge en qué día se va a dar ese evento y al guardar, pues, se va a generar el nombre, tal y como os he comentado antes, automáticamente. Por lo cual luego puedo buscar, pues, dime todos los grupos que hay los martes o dime todos los grupos que hay de inglés o dame lo que sea, ¿no? Porque en el listado puedo buscar por ese nombre extendido. Vale, siguiente cosa que tengo que hacer es decir cuánto me cuesta esto. Entonces, tengo dos maneras de hacer. Van a ser o bien por horas que le meto, igual que hemos hecho en las reuniones, o bien por cuotas recurrentes. Bueno, independientemente de esto, eso me lo define qué producto voy a poner en el pago de este evento, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pues, cojo cuota mensual, o sea, cuota mensual de inglés, ¿vale? En este caso, el producto está marcado como servicio, está marcado como recurrente, es cuota mensual, ¿vale? Y aquí, pues, voy a marcar que no me cree ninguna tarea de esto, pues, porque, o sea, sí, tengo que crear una tarea. Y no me va a facturar por horas, me va a facturar por cuotas recurrentes. Entonces, en este punto ya tengo definido, ya puedo vender el grupo, ya puedo empezar a registrar asistentes, y también, una vez tengo cerrado cómo lo voy a hacer, vamos a marcar este como anunciado. Anunciado quiere decir confirmado, que sí, que se va a dar, que está todo definido, que está ya terminado, ¿vale? Entonces, cuando lo marco anunciado, pasan varias cosas. Por una parte, me calcula el calendario de este grupo, ¿vale? En función de este horario. Si son los martes de 3 a 4 y media, pues, automáticamente me va a generar los martes de 3 a 4 y media, con una duración de una hora y media, y además le va a poner al profe aquí. Con lo cual, ya tengo un calendario de profesor, ¿vale? Este calendario no es el mismo que el de antes. Estos son sesiones de evento, no son meetings como los del particular, ¿vale? Pero, igualmente, tengo el calendario de este profesor. Igualmente, cuando el profe entre en la sesión, ¿vale? Y marque realizado, ¿vale? Aquí, en las sesiones, tengo todo lo que este señor necesita para gestionar su sesión. Entonces, tanto por móvil como por la página o por esto, puede gestionar. Entonces, aquí tiene, por una parte, poder marcar que ha realizado la sesión como hemos hecho antes, o cancelarla porque no ha podido ir. También tiene todo el listado de participantes que ahora entraré. Puede definir asistencias o faltas de asistencia, ¿vale? Que serían un claim. Si un niño de estos o un alumno o quien sea no viene, se le quedaría registrada una incidencia contra esta sesión, ¿vale? Queda perfectamente realizado. También tenemos un módulo que recoge las tipologías de incidencia y demás, ¿vale? Entonces, si realizo, se quedan las horas igualmente del profesor. Si cancelo, se cancela la sesión, no hay imputación de horas. Y desde aquí, pues, puede gestionar las asistencias que, en principio, el sistema, por supuesto, que todos los participantes en la sesión han asistido y, si alguno no asiste, pues, le mete una incidencia, ¿vale? Es un poco diferente a la forma habitual de que marcas asistencia de todos los participantes y los que no vienen, no, bueno, pues, nos hemos evitado toda esta historia, ¿vale? Bueno, y por último, pues, ya tenemos la sesión, vamos a empezar a registrar niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos dos maneras. Una, directamente. Dos, desde web, ¿vale? O sea, desde la página web de venta de tickets de evento normal de Odoo, pues, hacemos que se vendan estas cuotas mensuales, ¿vale? Entonces, voy a hacer una que es la, digamos, como la sencilla, donde una empresa, pues, nos manda tres o cuatro personas, ¿vale? Entonces, vamos aquí a asistentes, me creo un asistente. El asistente es bastante complejo, todo lo que le hemos tenido que meter para controlar todo, que hay mucho desarrollo metido, ¿vale? Entonces, bueno, imaginamos que nos lo reserva un cliente corporativo, ¿vale? Cliente corporativo y los alumnos que nos manda, pues, es, en principio, te pone él a sí mismo, pero vamos a poner que es, los alumnos son alumno corporativo uno, ¿vale? Que, bueno, tendrá su teléfono, su correo y demás. En el caso de que este cliente corporativo nos mande una lista en Excel, lo que hacemos es cargar a los asistentes en el Excel y luego, al confirmarles, ya me va a generar el alumno, ¿vale? Pero para no liar, pues, voy a hacerlo así. Entonces, por una parte, le damos de alta, guardo, ¿vale? Entonces, generamos otro, a ver, creamos otro corporativo y vamos a hacerlo únicamente con dos que ya me van a dar. ¿Vale? Bueno, evidentemente, estos van a pagar lo mismo que pone el evento porque solamente tengo un ticket. Si por un casual tuviéramos un precio diferente por, por ejemplo, por tipología de alumno, podemos definirle también diferentes tickets con diferentes precios en el evento, ¿vale? Pero no lo quiero complicar demasiado. Vale, y aquí registro. Entonces, en este caso, veis que tengo un pagador para dos alumnos distintos. Entonces, en el momento en que confirmo a mis alumnos, me va a hacer el pedido de venta de ese cliente corporativo. Con lo cual, automáticamente, ya me va a generar, pues, me va a ir generando en ese pedido cuántos alumnos lo voy metiendo. Entonces, fijaros que era el número 63, ¿vale? En este caso, el alumno 2, confirmo y me genera en el pedido 63. De tal forma que cuando voy al pedido 63, tengo dos alumnos que van a pagar un euro. Bueno, en el ticket no le he puesto precio, ¿vale? Van a pagar un euro, pero el ticket tendría el precio que yo le he marcado. O sea, es decir, aquí le he puesto un euro, pues, pues, me lo cobra un euro, ¿sí? Vale, tengo, aparte, ¿qué más me ha hecho? Pues, para cada uno de los alumnos, me ha puesto que la fecha de registro ha sido hoy. Por otro lado, empiezan el día 22, puesto que el evento empieza el día 22. Y, por otro lado, ¿cuándo les voy a facturar? Bueno, pues, esto a solicitud de nuestros clientes, consideran que normalmente los alumnos inician la... O sea, les confirman, pues, justo cuando va a empezar el curso, ¿no? Y normalmente van por mes. Entonces, si un alumno se da de alta el día 15, le van a empezar a facturar desde el 1. Y al revés, si se da de baja el día 15, le van a acabar de facturar el día 2, ¿vale? Por otro lado, también hemos dicho que este cliente corporativo va a pagar mensualmente un importe, el euro por alumno o los dos euros por alumno, lo que sea. En este caso, pues, me voy a la orden de venta, va a pagar, pues, un euro por alumno en este caso, ¿vale? Y confirmo el pedido de venta. Una vez que confirmo, lo que me va a hacer es generarme un contrato de recurrencia, ¿vale? Me dice que son dos alumnos, es correcto. Y en este contrato es lo que realmente yo le voy a facturar mensualmente. Bueno, este cliente corporativo ya tenía previamente otro contrato de seis alumnos en este curso que va a pagar a 50 euros al mes por alumno o lo que sea, ¿vale? Y la cuota que me va a pagar, pues, es mensualmente un importe, que es 300 euros y 2 euros. Luego me va a pagar mensualmente 302 euros y una vez que yo hago esto, ya me olvido. El sistema automáticamente va a generar una factura por todos los conceptos que tenga en su contrato. Entonces, si hay alguna cosa que tengo que ajustar, es decir, pues, mira, que no le voy a cobrar 50 o no le voy a cobrar uno, sino que le voy a cobrar 20 euros al mes y no le voy a cobrar por cada alumno, sino que le voy a cobrar en general por el grupo, no sé, 300 euros. Pues podéis cambiar aquí un poco lo que queráis. O sea, nosotros hemos cubierto una serie de casuísticas automáticamente, ¿vale? Una hora, por ejemplo, no sé, me da igual. Hemos cubierto una serie de casuísticas que vienen automáticamente, pero evidentemente el contrato es lo que manda. O sea, el contrato con el cliente es lo que manda. Si es un padre de un niño, simplemente va a tener aquí una cuota mensual recurrente de mes en mes mientras dure el evento y ya está, no va a tener más que una línea y normalmente no vamos a tener que tocar nada. Pero los clientes corporativos, al final lo que le vendes más que el pedido de venta es el contrato mensual que tú le vas a cobrar y los conceptos por los cuales tú le vas a cobrar, ¿vale? Entonces se puede tocar prácticamente todo. Es independiente ya. Una vez creado, ya se puede gestionar de esta manera. Entonces, para que veáis, hay un Chrome, un automatismo, un planificador, llámalo X, desde donde se lanza la facturación mensual en cuotas recurrentes. Entonces, seguramente tendré por aquí, como ya tengo de antes creados en la demo cuotas recurrentes, pues facturas que se me han ido creando sin que yo tenga que estar mirando, ¿no? O sea, pues bueno, estas, por ejemplo, pues se han creado hoy, estas se han creado hace cuatro días, hace siete días, ¿vale? Tampoco es que haya tenido la demo activa todo el rato, pero el Chrome cuando pasa, pues verifica lo que tiene que facturar. Entonces, por ejemplo, a este cliente de limpiezas, pues le ha hecho una factura de 200 euros o para este pagador, con este participante, le ha hecho una factura de 100 euros y así. Pagador de noviembre, un padre, por ejemplo, ¿vale? O este padre, ¿por qué le genera una factura? Bueno, pues porque tiene en el 14-2021, en este evento, pues tiene a alguien registrado, un niño o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente todo el ciclo es así, ¿vale? Lo que sería el registro del evento, la generación de sesiones y lo que sería la facturación recurrente, ¿vale? Y ya a partir de aquí partiríamos en la realización de las sesiones, pues bueno, que ya están creadas, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta está aquí? Que me ha acelerado y ido ahí a toda caña. ¿Me dais alguna pregunta? Siempre son tímidos, Ana, ¿eh? No te pienses. Sí, no, no. Es con todo el mundo, ¿eh? Luego rompemos el hielo, no te preocupes. Sí. ¿Alguna pregunta a alguien en este momento? Bueno, pues puedes continuar porque seguramente al final sí que es un... Vale, bueno, pues esto tampoco tiene mucho más, o sea, en cualquier sesión de cualquier evento, el profe, como hemos dicho, ¿vale? Marcará esa sesión por realizada, ¿vale? Le recogerá el número de horas que han dedicado y en esta sesión, pues si él quiere ver cuántos participantes tiene el listado de participantes y tal que van a la sesión, pues los tiene por aquí, ¿no? Y si uno de los dos niños, pues no ha venido, bueno, yo les llamo niños, pero son alumnos y pueden ser ellos mismos, ¿vale? Entonces, dice, pues este no ha venido, pues le marcas aquí que no ha venido, dices, pues falta de asistencia, no ha llamado, se ha portado mal. O sea, no tienen por qué ser faltas de asistencia, sino que le puedes marcar una incidencia de que se ha portado mal para luego llamar a los padres o lo que sea, ¿vale? Y escribes lo que sea, no ha venido, no ha llamado, le creas la reclamación y esa reclamación se va a ver directamente en la sesión. O sea, es decir, que es una... te me queda todo registrado en esta sesión, este niño con este profe, con tal, en esta fecha, ¿vale? Ha marcado una falta de asistencia. Esta falta de asistencia, evidentemente, es CRM Claim, con lo cual, si queréis, podéis continuar, pues, asignándola a un responsable que llame a los padres, generarle actividades... Ahí no me meto porque es estándar de Odu, ¿vale? O sea, pero bueno, por mi parte, en nuestro vertical acaba aquí. Yo le genero la incidencia y luego la persona que gestiona esto es el que tiene que decidir qué hacer con esas incidencias. O sea, pues, si un niño, por ejemplo, tiene muchas en el mes o lo que sea, habrá que llamar a los padres. O si un... si una persona, un cliente corporativo, no viene nunca, pues habrá que llamar a la empresa y decir que le están pagando el curso en balde, ¿vale? Entonces, las incidencias se ven tanto desde aquí como desde el evento, ¿vale? Todas las incidencias que vayamos metiendo, bueno, aquí, por ejemplo, ya tenemos dos, en dos fechas distintas, ¿no? Que se han creado y, bueno, pues se ve. Y evidentemente, si yo quiero ver todas las que se han generado, pues me voy aquí, ¿vale? Y tengo todas las que se han generado de todos los alumnos que se han... Bueno, se llama empresa, pero en realidad es partner, ¿vale? O sea, son todas las incidencias de cada uno de los alumnos que he ido registrando en el sistema, ¿no? Bueno, pues si ya está esto así, pues ya está. En cuanto a, por ejemplo, un evento que es un pago por horas, que también los hay, ¿vale? Aunque la inmensa mayoría son por cuota recurrente y serían así, pues no tengo más que definir el ticket, pues con un producto que no sea de cuota recurrente y que sea de pago por horas. O sea, que no tengo mucho más ahí, ¿vale? Es decir, vamos a crear uno, ¿vale? Le marco así, bueno, no sé, hasta uno para navidades. Vamos a hacer del 20, por ejemplo, del 20 al 6 de enero. Del 20 de diciembre al 6 de enero. Un esto de navidad, un taller de navidad para niños o lo que sea y pagan por las horas realizadas, por las horas en que vengan a ese taller, ¿vale? Entonces, bueno, pongo el horario, el que sea, ¿no? Es lunes, martes, ya que lo tenemos creado. Y aquí en el ticket el producto que voy a poner es por horas, algo por horas. O sea, que sería un curso de idiomas, por ejemplo, o un taller o lo que sea por horas. Este curso está registrado como no de cuota recurrente, ¿vale? Precio 30 euros la hora, ¿vale? Para que lo veáis, es un servicio, no tiene cuota recurrente y está configurado como partes de horas y me crea una tarea en el proyecto, ¿no? Vale. Sin más, no tengo mucho más que hacer. El profesor, si es caso, le asigno a... ¿Qué me falta aquí? A ver. No sé, algo me falta aquí para que me permita seleccionar el profesor. Bueno, sí, bueno. Venga, va. Vale. Vale. Entonces, vale, curso de más por horas, creo que lo tengo todo. Y aquí, pues, genero las sesiones, que va a ser muy poquitas. Bueno, seis, lunes y martes, entre estas fechas, pues hay seis sesiones, ¿no? Tres semanas, ¿vale? 20, 21, tal, tal. Vale. Y ahora, pues, vendo los cursos. Voy a aprovechar para vender este curso en online, ¿vale? Entonces, vamos a poner el evento que se venda online, o sea, el igual, y vamos a hacer que la gente, pues, se me vaya registrando un par de personas en online. Entonces, para ello, lo que hago es, me voy al sitio web. Aquí tengo el listado de todo lo que tengo publicable, o publicable en el este, ¿no? A ver, no sé cuál es el evento, o es este, ¿vale? El del 19, 21. Vale, no tiene nombre, ¿por qué? Pues, porque habéis visto que como estoy generándolo automáticamente y no he rellenado todos los campos de idioma, no sé qué tal, pues no lo ha generado. Pero podéis directamente editar y ponerle un nombre bonito, pues, taller de Navidad 2021, lo que sea, ¿no? 2021, taller de Navidad, ponemos aquí, pues, no sé, ven a descubrir nuestro mundo navideño, lo que queráis, ¿vale? Le podéis meter el texto que queráis, el tal, y publicarlo, ¿vale? Entonces, este ya nos queda publicado. Ahora bien, ¿qué pasa? Que no podemos, ni nadie lo puede comprar porque todavía no le he establecido que se puede vender las fechas en las que puedo venderlo por internet. Entonces, vuelvo al backend y aquí, ¿vale? Tenemos dos campitos donde digo, pues, la fecha de inicio de venta de esto, pues, vamos a suponer que es hoy mismo o ayer para que me deje comprar y termina, pues, en diciembre 23. A ver, el taller empieza el 20, pues, en diciembre 19, ¿no? Si queremos dejar que mientras haya empezado, pues, también se nos apunte la gente, pues, lo pondríamos la fecha del fin del evento. Entonces, esto me marca cuándo se va a poder comprar o vender. En los eventos que son solo de backend, no me hace falta esto, o sea, solamente me sirve para web. Vale, me voy a la web y ahora ya sí lo puedo comprar. Entonces, en este caso, si lo compro, lo voy a comprar a mi nombre porque estoy logueada, ¿vale? Lo que tendría que hacer es, pues, lanzar una pantalla de incógnito o lo que sea o desloguearme de aquí para poder comprar el taller. Pero, bueno, como aparte me obliga a estar logueado para poder hacer la compra y tal y por no generar todas las pantallas, lo voy a comprar a mi nombre, ¿vale? A nombre del administrador de la web. Voy a comprar un par de tickets. Entonces, digo, pues, vamos a registrar, pongo que es, pues, no sé, participante taller 1, le meto un teléfono, ¿vale? Le meto una fecha de nacimiento, no sé, 15 del 2010, ¿vale? Por ejemplo, ¿esto por qué es? Pues, pues, porque para nuestros clientes es muy importante, normalmente esta pantalla lo que muestra es un correo electrónico, ¿vale? O sea, tengo instalado ese modelo, se puede quitar, se puede dejar el estándar. Normalmente te pide un correo electrónico y de cada uno de los participantes, ¿no? Pero en este caso le meto, o sea, se lo hemos quitado porque la mayoría de los participantes van a ser niños pequeños que no tienen correo electrónico y el que se va a utilizar para comunicaciones es el del padre. Si esto está enfocado a una empresa donde va a registrar gente mayor o gente adulta, pues, evidentemente, no le pedimos la fecha de nacimiento y le seguimos pidiendo el correo, ¿no? Pero bueno, para que veáis que esta parte también se puede personalizar o se puede tocar, pues, lo he dejado instalado. Para nuestros clientes esto es súper importante porque hay veces que la gente por web se registra en grupos que no son. O sea, que me registran a un niño de 6 años en un grupo de 10 y cosas así, ¿vale? Entonces, ellos pueden ver si es correcto o no el registro y si no lo es, lo pueden cambiar de grupo o le pueden decir a la persona que lo registra, pues, que no puede entrar en ese grupo porque no le compete, ¿vale? Bueno, entonces, creo el participante 1, ¿vale? Y también podría haber creado el participante 2 directamente desde aquí, ¿vale? Entonces, bueno, voy al carro, ¿vale? Vuelvo a mi evento, tengo mi taller de Navidad y desde aquí, quería hacer esto, puedo registrar a dos personas más, ¿vale? Entonces, me salen dos personas más. Entonces, vamos a poner participante 2, un teléfono, bueno, ya sé que esto es un este, pero bueno, así, participante 3, no sé, lo que sea, 11 del 11 del 2010, ¿vale? Entonces, ahora, pues, estos dos también me los meten al mismo carro porque estoy comprando lo mismo. Como no tiene todos mis datos de login, pues, me pide los datos que le hacen falta, ¿vale? Entonces, en mi carro, pues, tengo los tres, el de antes más los dos de ahora y el correo y demás, pues, son los que tengo puesto en la demo para esto, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí mi teléfono como pagador, ¿vale? Aquí sí es importante y es obligatorio el correo electrónico. Voy a poner calle nueva. Esto también podría no ser necesario, solamente es para la dirección fiscal para emitir facturas, ¿vale? Bueno, y aquí, pues, bueno, un pequeñito desarrollo que hemos hecho, que es independiente total de lo de las extraescolares, porque el estándar de Odu es bastante lío. O sea, es decir, primero le metes el país, te salen todos, te salen hasta Azerbaiyán. Entonces, normalmente, en este tipo de empresas que hacen cursos, digamos, presenciales o vas a hacer un esto, vas a ofrecer en una zona determinada, en unas provincias determinadas, en unos países determinados. Hombre, yo puedo hacer cursos online para Sudamérica o para Estados Unidos o para Canadá, pero, no sé, para China o para cualquier otro, pues, supongo yo que no. Entonces, hemos creado un par de modulillos que te permiten inactivar los países que vienen de base, dejando, pues, en aquellos a los que das servicio, ¿vale? Lo cual te simplifica la vida porque los combos ya están asociados y también te permite inactivar dentro de un país las provincias que tocan. Por ejemplo, supongamos que yo hago solo cursos de robótica en Guipúzcoa, entonces, no me interesa que se me registren gente de Vizcaya o de Vitoria porque no les voy a poder dar servicio. O de Madrid o lo que sea. Y entonces, al inactivar las provincias, pues, te van a salir las que tú decidas. En este caso, como damos en Jaupa, que es dentro de España, pues, están todos los CIFs de todas las provincias, de todas las poblaciones. Y vamos a meter, pues, como no, el de mi pueblo, ¿no? ¿Vale? Que es Azcoitia, no Anoeta, pero bueno. ¿Vale? Bueno, entonces, cuando seleccionas aquí, ya te coge la ciudad, el país, la provincia, todo, por el código postal. Y ya, pues, vamos, vamos para adelante. Y ya está. Con esto, tengo activado únicamente una forma de pago que es cuota recurrente. En este caso estaría mal porque sería cuota por horas, ¿no? Entonces, bueno, también le puedo pasar esa cuota por remesa. O sea, no sería mensual, pero le pasaría por remesa. Entonces, bueno, estaría correcto. Pero todo esto hay que configurarlo en función de las necesidades de cada uno, ¿vale? Entonces, le digo pagar, me dice que se ha registrado, que nos vamos a poner en contacto con usted, papá, papá. Vale. Y ya la venta se ha terminado, mi carro está cerrado. Y si todo ha ido bien, en mi evento de taller de clases particulares, tiene que haber apuntados tres niños. Entonces, en mi taller, que ahora ya el nombre que tiene puesto es el que yo le he puesto por la web, ¿vale? Pues tiene marcados tres asistentes, ¿vale? Tenemos un pedido de venta con una línea. Tenemos los tres asistentes automáticamente dados de alta desde la web, ¿vale? El email que se le ha puesto a los tres es el del padre, ¿vale? Y, bueno, pues ya está. O sea, paga el padre, viene este niño y ya está. O sea, lo ha creado automáticamente, ha quedado relacionado con el pedido de venta, ¿vale? Y ahora, sin más, podemos crear al alumno, ¿vale? Aquí hay mucho pitote, ¿vale? La creación del alumno es una cosa compleja. Entonces, bueno, vamos a ver cómo me crea. En este caso, pues lo ha hecho mal porque ha generado contra administrador, ¿vale? Tenía que haber generado el participante con el participante 3. Y, bueno, y esto viene dado por una configuración que hay en el evento que no la he puesto, ¿vale? Pero tenía que haber generado el participante. Aquí el lío está en los correos electrónicos. Si los niños no tienen correo, pues claro, al crear el participante, pues no hay, no tenemos correo, con lo cual no se quiere enviar las notificaciones ahí, sino al correo del padre y tal. Bueno, hay un lío bastante importante que no viene ahora a cuento, ¿vale? Entonces, simplemente desinstalando esos módulos de creación de alumno y demás, pues ya queda solucionado. Entonces, aquí lo que en realidad tendría que haber hecho es, si quito esto, ¿vale? Y marco aquí. A ver si me sale bien. ¿Vale? Vale, le vuelvo para atrás, establezco un confirmado, lo confirmo. ¡Pam! Ahora sí, ¿vale? Entonces, bueno, confirmo participante 2 y confirmo participante 3. ¿Podría hacer todos de tirón? Sí. O sea, vengo aquí a participantes, meto, pues, un action y le digo, pues, aquí, confirmar todos los registros. También tengo confirmar el registro y además el pedido. Confirmar solo los pedidos. Hay un montón de filtros y agrupaciones con respecto a estados del participante con estados del pedido y demás, porque se pueden hacer en tiempos distintos. O sea, es decir, yo puedo confirmar el pedido, hacer registros a posteriori, puedo primero registrar alumnos y luego marcar el cómo lo voy a facturar y tal y tal, ¿no? Entonces, bueno, está estrechamente, íntimamente ligado lo que es el participante con el pedido de venta y con el cliente. Entonces, ahí cada participante está alincada a una línea de pedido de venta y a partir de ahí, pues, todos los enlaces con las tareas, los contratos y demás. Pero, bueno, tenemos también un par de listados que hemos ido añadiendo para que podamos ver. Aquí vemos los participantes de este evento en concreto y vemos las sesiones de este evento en concreto. Pero por pantalla, evidentemente, pues, también tenemos un listado calendario de todas las sesiones, de todos los eventos, ¿vale? De todos los profes y de todo para que una persona que esté coordinando pueda ver si un profe está libre o no o si le puede asignar unas sesiones o no. Podemos asignar sesiones a posteriori. Hasta ahora me habéis visto poniéndole al profe ya directamente en el evento y generando las sesiones con el profesor. Pero estas sesiones podemos asignar directamente un profe en la sesión que a mí me dé la gana, ¿vale? Con un acción normal, ¿vale? O sea, esto también me sirve para sustituciones. O sea, puedo decir, pues, esta sesión en concreto de este curso de francés, en vez del profesor 1, pues, lo va a dar fulanito, ¿no? Esto lo va a dar, no sé, pues, Alberto, ¿vale? Y aplico. Y me cambia las sesiones que he elegido, pues, para que las dé Alberto, ¿no? También puedo ver, pues, si agrupo por profe, pues, todas las sesiones que tiene asignadas un profesor, lo que he comentado antes, verlo también en modo de calendario. Si quito, por ejemplo, a Alberto, a profesor, pues, me enseña solamente el calendario de este. En el mes también me va metiendo, ¿vale? Por mes, qué profes tienen qué sesiones, ¿sí? ¿Lo veis? Y exactamente igual que esto, tengo para niños y participantes. Entonces, por aquí tengo en reportes, tengo asistentes a las sesiones y tenemos en listado también, ¿no? O sea, tenemos en Kanban donde puedo meter, pues, los alumnos, ¿vale? Que van a venir, las sesiones que, o sea, los niños que van a venir y evidentemente también en listado. Y si quiero meter un calendario por fecha de inicio, pues, también podría, ¿vale? En este caso no lo hemos considerado necesario, ¿vale? Entonces, puedo hacer filtros tipo, sácame los niños de este evento o sácame los participantes que están sin registrar, por ejemplo, por estado de, por etapa o por etapa del, por estado del, de participante, pues, tengo estos todos no confirmados. ¿En qué evento están? Pues, vamos a ver. Entonces, aquí tengo dos que faltan. ¿Qué pasa? ¿Que no vienen? ¿O que realmente no han confirmado la venta? O sea, son pantallas de administración, de gestión, de control de error y demás y demás, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente, pues, esto sería, ¿qué nos quedaría? Vale, pues, lo mismo, ¿cómo voy cobrando a esa, esto, las horas de taller, ¿no? Pues, es exactamente igual que antes. Iría a la sesión, el profe marcaría realizada, recogería las horas y en el pedido de venta, que estará mi nombre aquí, le iría sumando esas horas, ¿vale? Como administrador, le iría aquí sumando las horas de los tres participantes, ¿vale? Le iría metiendo las horas de sesión aquí, quedarían entregables y le facturaría. O, si ya le quiero cobrar directamente desde aquí, sin horas realizadas, simplemente, pues, entonces, el ticket que cogería sería un ticket de prepago, le confirmaría el evento, le generaría, me saldría el botoncillo de crear factura, le cobraría directamente desde ahí y ya está. O, si el pedido viene ya pagado por internet, ¿vale? Pues, viene pagado y se ha acabado. Ya está el pedido confirmado, que imaginará el asistente, y lo único que le queda es asistir, ¿no? Y, bueno, pues, esto es un poco todo lo que hemos montado. No sé qué os parece. Estaría bien que alguien dijera algo, no sé. Y una hora hablando. Está muy bien. Bien, yo tenía una noudilla. Lo que pasa es que no sé si no me he entrado muy bien, no me ha quedado muy claro. En el caso de que hablas comentado el tema de reclamaciones, o sea, de que, o la incidencia. Sí. Si no hubiera alguien que, bueno, pues, no asiste a una clase, y esa clase a la que no ha asistido se podría compensar, o se podría dejar de cobrar, de alguna manera. A ver. O una falta de asistencia. No. Así tal cual, no. ¿Por qué? Porque, o sea, la imputación de horas que se hace del profesor, estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Estamos creando un módulo que me permite cobrar un porcentaje del precio de la hora, o lo que sea, por asistente y por evento, ¿no? Pero, o sea, si tú estás, la casuística es que si tú estás pagando una cuota recurrente, o sea, es decir, tú te vas a clases de inglés o clases de lo que sea, y son a 30 euros la hora, y el niño no viene, y tú le vas a cobrar los 30 euros. O sea, ya está. O sea, esa es la mayor parte del todo. Cuando se trata de un alumno de clases particulares, habitualmente, pues, cambias de sesión la clase o no la das, y ahí, como ya te va recogiendo las horas, pues, ya lo va controlando. Ahora, en un grupo donde hay un montón de gente, ¿vale?, que estás cobrando por horas y que le vas cobrando a cada uno las, digamos, las horas que tiene, a ver, ¿cómo te digo? O sea, lo que no estamos registrando es una hora por cada asistente que viene. Si fuera, sí, porque, claro, por ahí tienes, por una parte tienes lo que ejecuta la parte del cliente y, por otra, lo que le vas a pagar al profesor, pero la sesión realizada es una, ¿vale? Entonces, por eso te digo que estamos en ello, lo que vamos a hacer es registrar la hora por una parte y luego las líneas de cobro vamos a registrar por otra parte, ¿vale? Pero es bastante complejo el tema. Entonces, claro, si una persona no viene o no asiste o tiene una incidencia, para esa persona no le generaríamos esa línea de asistencia, con lo cual no le cobraríamos la hora. Pero ahí abres un melón, ¿eh? También te digo. Porque, por ejemplo, uno de nuestros clientes tiene contratos con empresas donde, pues bueno, depende de quién cancele la sesión y con cuánta antelación cancele esa sesión, ¿se le cobra o no se le cobra? Con lo cual ya entramos en tipo de hora, ¿vale? Tipo de hora facturable, no facturable. Tenemos el módulo, el caso es que para hoy no, no, si os interesa os lo enseñaría aparte. Pero ya es muy complicado. O sea, es decir, ya tienes que definir un tipo de hora, un tipo de hora facturable, definir, pues recoger el momento en que el cliente te cancela la sesión o en que tú cancelas la sesión para ver si le cobras o no le cobras. Pero lo hacemos por sesión, no por individual de cada persona, de momento, ¿vale? O sea, cancelamos la sesión completa, no una persona de esa sesión. No sé si me explico, Antonio. Vale, un poco ya en relación a lo que dice, Antonio, ya que estamos hablando de casos concretos. Nosotros en la asociación, Ana, ya sabes que nuestros eventos son gratuitos para los asistentes. Entiendo que un evento que sea gratuito con coste cero generaría un pedido de venta de cero euros y también podríamos utilizar todas estas funcionalidades, ¿verdad? Sí, incluso puedes generar un evento y recoger toda la funcionalidad de horarios, asistentes y todo lo demás sin tener que pasar por pedido de venta. O sea, te quiero decir, si tú quieres ponerle un ticket a precio cero y hacer que la gente se te vea registrando por web porque te interesa que en vez de meter tú los datos, los metan ellos, pues perfecto, cada carrito que cierren, pues va a ir a precio cero y te va a generar el participante igual, igual. Eso lo hace el estándar de Duque, ¿sí? Vale, claro. Pero si por debajo quieres, sin que te tenga que comprar el ticket por web, pues quieres, yo que sé, un webinar o esto que los inscribes tú, pues no los inscribes tú, ¿vale? De hecho, de hecho, no lo hemos visto, pero por aquí tengo... Espera, vamos a ver aquí una cosilla que igual te gusta. Te gusta, Fran. Yo creo que yo soy muy amante de Zoom, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que al final es un sistema cómodo para nosotros, sobre todo a la hora de grabar. A ver, he puesto, digamos, como lo que es... Bueno, y todavía me falta una cosa a explicar. Lo que pasa es que el centro neurálgico de las ventas y el control es esto, ¿vale? Pero todavía me queda por explicar. Yo quería un poco que me hicierais preguntas en este punto porque ahora entro en otro tercio, en el tercer tercio, ¿vale? Diferente. Entiendo que esto engancha, engancha el enlace de Zoom, ¿no? Bueno, no es que lo enganche directamente, pero tú, por ejemplo, en un evento, le pones aquí los enlaces del Zoom y luego cuando mandas los correos por plantilla y demás, ¿vale? Aquí metes el Zoom del profe y, bueno, y del alumno, si es que es diferente, ¿vale? Pues es el gestor y el este. Los creas aquí y luego pues los puedes mandar en una comunicación o en un tal, pues en un correo electrónico para que la gente sepa dónde tiene que entrar y demás. Vale, eso está estupendo. Para nosotros se nos aplica 100%. Sí, ¿no? Yo sabía que te iba a gustar. Vale. Luego, bueno, tenemos también cosillas como, pues, ¿qué pasa si este curso o este grupo pues tiene que tener un libro o tiene, bueno, pues tenemos aquí materiales que le podemos meter, que también le podemos cobrar, pero bueno, no me quiero meter tampoco. Es un caso muy puntual, ¿no? Normalmente si le vendes un libro se lo vendes y ya está. O sea, no, tampoco. Pero sí me quiero meter aquí, ¿vale? Que es el enlace de un curso con su material de formación, ¿vale? Si no hay más preguntas, me meto con esto. Sí, porque además eso es muy interesante y sí que te va a llevar un ratillo. Un ratillo, bueno, no muchísimo, pero bueno. Sí, pero queremos verlo. Vamos muy bien. Ya os avanzo, ya os avanzo que esta parte a nosotros se nos aplica mucho también. Adelante, Ana. Quiero decir que vamos muy bien, muy bien de tiempo porque normalmente yo me lío un poco más, pero bueno, no sé qué vamos bien, llevamos una horita que tampoco. Tienes cinco chats, no sé si son preguntas o... Aquí hay cinco chats. Vale, repositorio, vale. Bueno, pues voy entonces al tercer tercio, vamos a decir que es cómo enganchamos el e-learning con los eventos. El e-learning de Odoo es una cosa muy chula que has metido a partir de la versión 13, me parece, donde puedes generar cursos con una serie de contenidos. Entonces, no es un grupo de gente, es un contenido, un curso con unos contenidos. Entonces, generas el curso normal, le metes una serie de contenidos. No me voy a liar a explicar cómo funciona el e-learning de Odoo porque eso se daría para otra demo, ¿vale? Pero bueno, supongamos que en este curso tengo dos bloques de... dos secciones de contenido y tengo, pues, unos documentos, PDFs, material que le subo, le tengo que subir al alumno y una página web, pues bueno, que la tienen que hacer. Y esto es el curso como tal. Normalmente, a ver, suelen ser los contenidos mucho más... Un curso suele tener muchísimo más contenido que esto, ¿vale? Pero bueno, como ejemplo va aquí. Aparte, pues bueno, puedo meter descripción, hay unas opciones, tal, tal, tal. Y para que estos cursos puedan hacerlos la gente, pues también, igual que en eventos, hay participantes, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, por una parte, los niños que van a las sesiones del evento y por otra parte, tenemos los participantes en cursos. Y por otra parte, tenemos que este curso de nivel C puede estar incluido en todos los cursos o todos los grupos que den el nivel C de inglés. O sea, el mismo contenido puede ir a diferentes grupos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hemos enlazado? Bueno, pues que un curso puede estar asociado a varios eventos. Bueno, tengo aquí uno de francés, pues no tiene muy buena pinta, pero, o sea, en principio le asociaría a cada evento todos los contenidos que tendría este curso. Y habitualmente no lo hago desde aquí, sino que cuando estoy dando de alta el evento, me vengo aquí a cursos y digo qué cursos o qué contenidos le voy a meter a este evento. Un curso puede estar en varios grupos, al igual que en un grupo puede haber varios cursos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando yo doy de alta a un niño como participante del evento, es decir, aquí, aquí, pues bueno, no sé, me da igual, este mismo, me da lo mismo, ¿vale? Uno que tenga cursos, bueno, este por ejemplo, ¿no? Este curso tiene este curso, o sea, este grupo tiene este curso de inglés y yo doy de alta a un asistente aquí. Este asistente va a estar en el curso desde una fecha que inicia, por ejemplo, en este caso, desde el 1 de septiembre, todos estos niños están en este grupo, ¿vale? Y van a estar hasta que yo les dé baja. Vale, pues lo que hemos hecho ha sido meter al participante en el evento esas dos fechas. Es decir, los cursos que vienen aquí, no hay que contratarlos aparte, porque normalmente en Odo tú metes un curso en e-learning y entonces le metes un precio, publicas el precio y esto lo compras por la web de manera independiente, en nuestro caso no. En el momento en que tú eres participante de un curso, de un grupo, si ese grupo tiene contenido material online, automáticamente te deja matriculado, ¿vale? En ese contenido. Y aparte, si te das de baja, pues te da de baja también en aquel contenido. Entonces, vamos a intentar hacer esto. Vamos a suponer, voy a ver si os lo puedo enseñar. Este es el curso C de inglés. Y aquí tengo, en este curso en C, tengo siete asistentes. Que normalmente de esto no te tienes que preocupar, ¿vale? Entonces, a partir del 1 de septiembre, pues están aquí, ¿vale? Entonces, sería, en el curso C de inglés, tengo, de momento tengo 14 participantes, ¿vale? Y casualmente, pues, tengo que ver si de este evento, en el MC321.3, ¿vale? Están también los participantes. No, están los del 16, ¿vale? Esto quiere decir que el módulo se ha instalado a posteriori de haber registrado, pues, ese evento, ¿no? Vale, vamos a suponer que le hago un cambio aquí. O sea, estos siete asistentes, en principio, no están en este curso, ¿vale? No están, del evento 16, pues, no están en este evento. Solamente tengo a uno de ellos. Tendría que estar siete, ¿vale? A partir del 1 de septiembre. Bueno, pues, vamos a meter por aquí otro curso, por ejemplo, cualquier cambio que haga en el evento. Vamos a ver, por ejemplo, en este, ¿vale? Y guardo. Entonces, al guardar, ¿qué me dice? Estoy eliminando. A ver. Bueno, pues, vale. Mi gozo en un pozo. A ver, vamos a quitar. Lo vamos a añadir. Es un evento bastante viejillo, pero, entonces, igual tiene... Pues, no. Que hay algo ahí que no lo pilla. A ver, un momento. A ver. Bueno, tengo por ahí un vídeo que grabé el otro día que funciona correctamente. Vamos a coger un evento del taller de Navidad, por ejemplo, y vamos a meterle un contenido, que ese es más nuevo. Vale. Este tiene tres asistentes y esos asistentes no están en el curso, evidentemente, no lo voy a dar hoy. Vale. Vamos a probar. Vale. Esto sí. Entonces, simplemente le he metido este curso al taller, ¿vale? Y ahora, mis tres asistentes, pues, automáticamente ya van a estar matriculados allí, ¿vale? O sea, es decir, estos tres asistentes en mi curso de idiomas, a ver... Vale. Tengo 17 participantes y los tres, participante 1, 2 y 3, por el evento de taller de Navidad, me los ha dado de alta desde el 20 de diciembre. Esto quiere decir que a partir del 20 de diciembre, si estos participantes se loguean en el sistema con el usuario que se les haya creado o con su correo electrónico o con su login que se les haya puesto, ¿vale? Si entran a partir del 20 de diciembre, van a ver en la web, aparte del evento en el que se han matriculado, el curso en el que están matriculados. Si a alguno de estos le finalizó la participación, le va a meter fecha de baja, con lo cual ya no va a visualizar sus contenidos. ¿Se entiende hasta aquí? O sea, quiero decir, si yo a un grupo le meto un contenido, todos los participantes que ya estén confirmados se quedan automáticamente matriculados en dicho curso. Si ahora les añado el nuevo curso contenido y guardo pues mis participantes en los cursos, ¿vale? A ver, taller de navidad. ¿Vale? Ya son 6 porque le ha metido al segundo curso automáticamente a partir del 20, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si uno de los niños se da de baja o de repente se me ocurre a mí que, bueno, porque este contenido ya no es válido en este curso y le quito el contenido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que lo que me va a hacer es automáticamente refresco la pantalla, ¿vale? Dar de baja a 19 de noviembre a estos niños en ese contenido. El tema es que, claro, nunca han llegado a verlo porque no, porque no, porque iniciarían su visualización en el 20 y hoy les ha caducado, o sea que nunca han tenido acceso a verlo, ¿vale? Y de nuevo, si añado el curso, ese curso u otro curso, pues automáticamente me va a poner de alta de nuevo en todo lo que hay, ¿vale? Este, por ejemplo, pues ves que cada uno de ellos pues tiene acceso a todos los contenidos del curso, ¿vale? Y si, por ejemplo, ¿qué pasa si un asistente por lo que sea, sea de baja en el grupo, ¿vale? Para esto lo que hacemos es marcarle asistido, o sea, es decir, ya no viene más, ya ha terminado. Le termino la asistencia, con lo cual, si todo va bien porque este módulo es recién salido del este, del horno, pues le ha tenido que dar de baja a ese niño a fecha de hoy, ¿vale? en ese curso. Y por otro lado, si este niño se vuelve a dar de alta, ¿vale? Pues veis que me ha quitado las fechas de inicio y fin y demás, ¿vale? Lo puedo volver a confirmar, lo puedo volver a echar atrás, recalcula las fechas, todo, bueno, en principio, ¿vale? Entonces vuelvo otra vez y este niño ahora tiene que estar de alta de nuevo, ¿vale? Entonces, ¿qué visualizaría? Pues si me voy a la web, al e-learning, bueno, al e-learning no, me voy a la web, entonces tiene aquí una entrada que son cursos, ¿vale? Los cursos públicos evidentemente aparecerían, yo los veo todos porque soy administrador, ¿vale? Pero los cursos públicos aparecerían accesibles, pero si estoy matriculado en el curso me aparece que puedo entrar y si no estoy matriculado ni lo veo, ¿vale? O sea, no veo ni que está ahí, ¿sí? O sea, un poco hemos jugado con eso para que igual si los niños quieren trabajar desde casa o el profe quiere tener un material de apoyo o meterle vídeos para una esta concreta y demás, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, aparte, evidentemente, pues tiene todos los, todo lo añadido de e-learning, pues de gamificación, de exámenes, de cuites, de, o sea, de, de todo, o sea, de medallas obtenidas y todo lo demás que trae el estándar de los cursos de Odu, pues lo tiene igual, evidentemente es, es utilizable, ¿no? O sea, puedes meter exámenes, evaluaciones, pues de la misma forma que hace el e-learning de Odu, exactamente igual, ahí sí que no hemos tocado absolutamente nada, ¿vale? Bueno, ya lo comenté, Ana, pero es un modelo muy reutilizable también para formación bonificada, ¿vale? Por esa forma de que tenéis la lógica entre el curso y que ese curso pueda ser realizado por varios grupos, es completamente aplicable a la formación bonificada, así que si existen clientes finales que se dedican a formación bonificada, el modelo se aplica completamente a sus necesidades. Bueno, no sé, tenemos más preguntas, ¿queréis que alguna duda más? Si hubiera algún caso concreto. En la parte de el e-learning me parece uno de los más interesantes, este lado del e-learning y más explotable también para los clientes a día de hoy, tanto para contenido interno como contenido externo, entonces no sé si utilizáis esta parte de documentación y del e-learning de Odoo o si tenéis alguna otra duda para Ana en este punto sobre lo que acaba de contaros, ¿alguna duda tenéis? Nada, o queso. Luego yo te pregunto mucho. Me da como que no se me tiró el rollo y nadie me dice nada. A nosotros ya sabes que esto se nos ha aplicado al 100%, ¿vale? Entonces sí que es verdad que el que no haya utilizado la parte del e-learning enganchada al evento se habrá visto en las dificultades de que yo, por ejemplo, cada vez que comparto ese contenido, ese curso que en nuestro caso es contenido de la asociación, ¿vale? Y acceso a la zona de usuarios que nosotros llamamos, pues sí que tenemos que crear ese registro de forma manual de cada asistente a ese curso. En cambio, claro, si tuviéramos instalado ya lo que tú nos propones, pues registrándolo en ese evento, todo el mundo que hubiera, claro, ya está. Y automáticamente te queda el contenido visible para la persona. a nosotros nos facilita mucho la labor y nos va a facilitar mucho la labor porque ese grupo de trabajo, vamos, ese grupo que tiene el curso asignado, yo le pongo de forma infinita que siempre tenga acceso y todos los asociados que estén registrados en ese evento, que serán todos lógicamente y los equipos de los asociados van a poder hacer esa información de una forma más inmediata y a mí me va a facilitar también la operación. Entonces, no sé si alguien también toca un poquito de learning, si habéis testado un poco esta, también sabemos que es a partir de V13, cuando ese módulo de learning ya es más completo, más operativo y más funcional y no sé si alguno de vosotros estáis trabajando ya en la parte de learning. Dice Alberto que tiene que salir, como no identifico que Alberto es, pues le despedimos, Alberto, muchas gracias por venir. Hasta luego, Alberto. No sé si alguien más tenéis alguna duda al respecto. Es verdad que Ana en la learning que está mostrando en pantalla, ¿vale? Sí, eso que se la curra. Se la curra mucho. He hecho una pequeña landing, ¿vale? Porque a ver si al final son muchos conceptos y muchas cosas y previo a la demo, pues bueno, intenté un poco organizar básicamente mis ideas, ¿no? Entonces, aquí he intentado poner pues un poco todo lo que lleva la solución, pues un poco, pues cómo configurar básicamente los cursos, los grupos, los contenidos. Aquí a lo largo de la semana he ido metiendo algunos vídeos, ¿vale? Que no sé, no sé si está muy para allá, pero bueno, que tenéis vídeos de YouTube aquí si queréis verlos, ¿vale? Si voy haciendo más, pues iré metiendo más. Evidentemente, el vídeo del webinar de hoy lo meteré aquí en primera plana cuando Fran lo publique, ¿vale? Y tenéis un poco, pues punto a punto, pues un poco lo que tiene. Si veis algo que no he explicado que os interesaría ver cómo se haría, pues profesor, cadena de sesiones lo he explicado, asistencia, asistencia también, luego acceso a material formativo, comunicaciones, evaluaciones, precios por grupo, precios por alumno, venta online también lo he explicado, formulario de contacto, pues gestión de iniciativas es el estándar de Odoo, facturación por horas, facturación a persona individual, facturación recurrente, no veo aquí, facturación recurrente porque no hay vídeo y bueno, y luego la parte del profesorado, pues el tema de generar un contrato o el control de horas o el control de presencias y tal, el control de horas sí que sería en analítica, o sea, en las horas registradas por el profe y el resto, contratos y control de presencias es el estándar de Odoo, ¿no? Cuando has dicho, perdona, ahora sí te lanzo otra pregunta, Ana, cuando estabas hablando del contrato al inicio estamos hablando del contrato de OCA, ¿verdad? Contrato de OCA, sí, vale, en Enterprise hay otro que se llama Subscriptions que podíamos haber utilizado pero en ese caso nuestra solución hubiera quedado linkada a Enterprise y ya sabes que a mí las soluciones pues me gusta, a ver, nuestra solución se puede linkar también a un Enterprise, entonces si lo linko a un Enterprise no puedo, no puedo meterlo en un Community, entonces, bueno, pues si lo hago contract Community pues me da más, en este caso, más libertad, ¿no? de alguna forma, o sea, por eso y como contract de OCA lo hemos estado utilizando desde el año 1000, es... por eso te lo preguntaba para que para que quedase abiertamente entendido lo que estáis utilizando ese modelo y realmente si no habéis probado contract de OCA que entiendo que nosotros también lo utilizamos y casi todo el mundo lo utiliza sobre todo para el tema de recursividad pues al final y generación de facturas de forma recursiva es muy cómodo, entonces también os invito a que reviséis ese módulo y que lo utilicéis de forma independiente o con todo el desarrollo que ha hecho avanzos. Bueno, pues no sé a partir de aquí pues ya diréis no sé qué más explicar Yo creo que vamos la exposición ha sido súper completa el desarrollo es enorme o por lo menos dar opinión de esto si le veis en tu vida Ana lo que está buscando también es el CIP va pues vuestros casos concretos si realmente se podría haber abordado de otra forma o cómo lo estáis haciendo vosotros si estáis desarrollando parte educacional dentro de vuestros proyectos entonces un poco deshacer ahora ya que no hay preguntas y bueno seguimos invitándoos a que hagáis las preguntas que queráis pero si no existen esas preguntas pues un poco intercambiar conocimiento un poco el feedback sobre si realmente estáis desarrollando proyectos educacionales dentro de vuestras compañías o qué os parece lo que se ha desarrollado por parte de avanzos entonces y si no me queda otra al final la señalo con el dedo bueno Antonio y Azudena nos comentaban al principio que que sí que estabais tenéis algún cliente vale en el tema cursos y no sé realmente si todo esto se aplica un poco a lo que estáis haciendo en estos momentos no sé si seguís por ahí o bueno esto esto es mucho más más completo y más orientado a clases que lo que nuestros clientes tienen pero que vamos que no que está genial o sea que lo que hagan a chapo como siempre no y bueno las dudas que he comentado pues o sea que que he comentado antes pues básicamente lo que tengo porque nosotros del tema del e-learning por ahora pues no tenemos no tenemos nada aparte de lo que bueno del tema de que ya sabe Ana de Odufácil Odufácil compartido proyecto si yo lo conozco también Odufácil proyecto compartido que tenemos pendiente de revisar todos los vídeos que siguen ahí en V8 si porque están en la versión 8 si yo lo estuve subiendo y yo todo el tema a la web pero digamos que comparado con la plataforma que han montado en la 13 pues no tiene nada que ver Odufácil en ese sentido con el cambio de versión siempre facilita la vida sobre todo para la gente que grabáis formaciones y siempre se ven los continuos cambios de versión en estos entornos de demo o sea que hombre yo por si os sirve consuelo de interés vale si tengo aquí mis cursos de Odu en mi página pero no no está ninguno hecho o sea en casa del herrero cuchillo de palo o sea lo que les tengo puesto precio para que no entre nadie a comprarlos porque no o sea no hay no hay nada o sea sí que tengo es y aparte los vídeos que tengo son de V12 y demás pero sí que tengo la estructura de e-learning de un grupo de un curso de Odu súper completo o sea con todos los puntos y todo una guía de todo lo que hay que dar para e incluso tengo una guía de cómo empezar a usar Odu a ver si igual no la tengo ni publicada porque si no está pública es que no la veis tengo aquí un curso guía este veis que no está ni publicado y entonces tengo pues una guía de cómo o sea que no es Odu en general sino que es conceptos básicos de una empresa ¿vale? con tipos de empresa y demás esto por ejemplo pues es un e-learning que solo tiene documentación ¿no? o sea y dijo pues qué tontería pues es que hay gente que empieza ¿vale? y no sabe que es pues un almacén una ubicación pues va entonces la idea de esto es a posteriori de todo el tocho rollo este pues ponerle enlaces a realmente el curso de logística al curso veis aquí pues acceder al curso de logística bueno llevarnos allí y que nos enseñe ¿sabes? pues eso ideas muchas en la cabeza pero luego es lógico y sobre todo por ejemplo el tema de learning sí que os puede facilitar la labor a todos los implantadores a la hora de formar inicialmente al cliente final esos conceptos básicos nosotros lo que estamos lo que hacemos a veces a veces no siempre porque tampoco tenemos es si grabamos alguna sesión con el cliente cada cliente tiene su curso básico o sea su curso específico y entonces le damos acceso no se publica evidentemente ese curso pero sí le damos un login accede a su curso y tiene todos los vídeos que le hemos grabado en su implantación los tiene en su curso personalizado ¿no? correcto eso es un valor añadido un valor añadido bastante importante pero que pero que también te digo que es muchísimo trabajo correcto sí sí es muchísimo trabajo porque en ese lado nosotros hemos visto que sí que es verdad que hay mucha gente pues eso que referencia a los vídeos básicos de youtube.com ¿vale? ya lo que tienen en su canal pero lógicamente no tiene nada que ver con empezar a profundizar en el producto es que por ejemplo no sé las empresas que tienen su propia especialización a nivel técnico pues no suelen tener una base entonces les tienes que coger mucha paciencia entonces yo que sé unos abogados gente pues que no está en el mundo tecnológico mismamente profesores están en su en su librito de inglés y poco más o sea no quiero decir no están habituados a sistemas de este estilo ¿no? entonces el simple hecho de explicar o intentar que entiendan qué es un producto de servicio y que lo tienen que configurar para que luego el resto de cosas funcionen ya es complicado o sea ya hay una sesión dedicada específicamente a que entiendan que eso lo tienen que configurar en una de almacén o de tal pues más o menos todos saben que un producto lo venden sale en un albarán y se factura eso es o sea como el como el sota caballo y rey pero en una de servicios no están habituados a definir un catálogo no saben que un servicio es un producto o que esto tiene una consumión para ellos es todo igual o sea no están habituados meten una factura y en la factura meten pues cinco clases de no sé qué o cinco sesiones de y toda mano tanto importe y tienen 80 estrells y sabes o sea un montón de papel mucho papel que tienen que ir pues revisando y creando todo a mano y por ejemplo en el lado de informes respecto a los cursos y este de cosas para ese registro online porque vamos a día de hoy ya sabemos que cualquier padre de cualquier niño pues lógicamente va a tener ese acceso a internet a esos registros del evento pero igual siempre al final tenemos alguien que tiene oposición a las tecnologías facilitar informes o generar informes con ese formulario de inscripción al evento eso o sea se os ha pasado o sea no, no, no o sea ¿lo han solicitado o ya realmente al final todo el mundo está aclimatado al tema del registro online? no, de hecho a ver en los dos clientes que tenemos enviamos un montón de notificaciones por email ¿vale? o sea un montón de lo que no hacen es enviar por correo normal ¿por qué no? pero notificaciones en papel de que porque hay un montón de padres que como bien dices o madres que no entran al sistema y no van a entrar a ver las incidencias o no van a entonces hay un montón lo que pasa que no os los puedo enseñar porque son de cliente entonces no no puedo entrar en una base de datos de cliente para que veáis datos reales ¿no? pero sí que hay un montón de papelitos y formularios pues eso de notificaciones que se envían por plantilla y datos que se recogen de ese registro pues usted ha sido registrado en el grupo de tal en este horario que va a tener ¿sabes? todo lo que han ido definiendo pues también o lamentamos comunicarle que su hijo ha faltado a la sesión de no sé qué y no tenemos una justificación ¿sabes? todos estos textos se los han ido currando y han ido pues bueno haciéndolos a su manera incluso pero no sé si la tenemos hasta ir a por él al final ¿ha podido entrar o no? ¿Hola? o sea ha entrado antes ha entrado y se ha ido pues bueno pues Taira es una de mis clientas que tienen esta solución ¿vale? y y tienen unos documentos preciosos o sea con un montón de dibujitos colorines está enfocado a niños y bueno tienen robots y tienen unos colores super vivos y unas o sea unos listados incluso los listados de asistencia de los de los profes en clase porque claro ellos sí que en cada sesión ahora les están habituando a que el profe se loguee y tenga el calendario entre ahí ¿vale? y que marque los que no han venido pero hasta hace muy poco ¿no? entonces teníamos un plan de contingencia donde pues imprimían una hoja con los participantes del niño cada día y luego iban marcando los que faltan ¿vale? por ejemplo y luego ese papel se metía en administración o por ejemplo cuando llegan a un sitio y o no les funciona el internet o no sabes o sea no cuando no se pueden cuando no lo pueden hacer online por cualquier motivo pues tienes evidentemente soluciones contingencia en papel sí sí ya te digo que son súper monos los papeles que tienen eso es una parte del proyecto ¿vale? existen muchas vamos muchas áreas en las cuales la documentación escrita es obligatoria por normativa ¿sabes? o sea por ejemplo en el tema de las academias de conducir ¿vale? sobre todo las de un poco recuperación del carnet por puntos y demás pues están obligados a tener esa lista de participantes de forma escrita o tener ese proceso de inscripción de forma escrita en el propio aula por normativa entonces al final son casuísticas de actividades muy regladas y con normativas y específicas pero siempre al final el cliente pues muchos de ellos te va a demandar ese tipo de informes o de inscripciones de forma pues eso más analógica no sé si alguien más tiene alguna duda o alguna pregunta o nos quiere dar su feedback sobre sobre toda la el contenido del webinar de hoy entonces bueno pues he señalado a Antonio José Manuel que yo creo que sí que hemos hablado en más ocasiones Rafa no sé si es nuestro Rafa Blasco o es Rafa que sí que estaba inscrito o es Rafa que también es equipo de trade entonces sé que los dos estaban inscritos no sé quién de los dos es bueno Ramón es parte del equipo de avanzos y Francisco que sí que hemos hablado un par de veces no sé Francisco si tenías alguna pregunta o algún feedback sobre lo que estáis haciendo vosotros bueno pues yo creo que se han ido a tomar café no les parece que no les funciona el micro o algo porque nos han dejado a ti y a mí tomando café nos han dejado a los dos qué pena dice Antonio que hay tímidez pues nada yo volver a recordar Ana tiene una landing súper chula que la verdad es de las es la primera ponente que ha hecho una acción de este tipo después de un webinar que al final va a ser una landing donde va a recoger toda la información de estos desarrollos ¿vale? y ahí aparecerán los vídeos yo la facilitaré en cuanto tenga publicado también el vídeo de la sesión de hoy ¿vale? para que lo publique y aparecerá más contenido y más vídeos que Avanzos puede publicar sobre este área ¿vale? entonces os invito a que visitéis esa landing ¿vale? y también os invito pues eso a si tenéis algún cliente y no queréis abordar el tema educacional ya sabéis que el equipo de Avanzos está altamente especializado en estos momentos en este área y si queréis pedirles ayuda facilitarles ese cliente pues porque ahora mismo os viene mal pues también existe esa posibilidad ¿vale? entonces Ana no sé si quieres comentar algo para despedir el webinar de hoy pues nada que encantada que cualquier duda que tengáis o cualquier cosa pues conocéis nuestro teléfono y demás en la web está todo y nos tenéis a vuestra disposición ¿vale? tanto si es para pues no sé formar eso en la herramienta como para si lo queréis poner en algún cliente vuestro y necesitéis un soporte de segundo nivel como yo que sé explicaros los módulos lo que sea ¿vale? ahí estamos como siempre pues muchísimas gracias Ana por todo pues en más os invito al próximo webinar lo vamos a agendar ya para este mes de diciembre y recordaros que el vídeo de hoy estará publicado en la zona de asociados y lo tendréis a disponibilidad en los próximos días pues nada sin más nos despedimos muchísimas gracias Ana como siempre y un saludo a todos los asistentes gracias a todos un saludo chao chau chau